¡Ahora, entonces, aquí el Churchill Toss en un nuevo vídeo de hoy! Estamos en No Elijas la Torre Equivocada Básicamente, este minijuego consiste en una torre que tendrá, pues, un número encima Hay un total de 11 torres cada ronda Y si te toca la torre con un arma buena, pues tienes suerte Y si te toca la torre con una trampa, pues te jodes, básicamente Así que, chavales, este minijuego yo creo que os va a molar un montón Es de los típicos que os gustan, así que apoyadlo con un pedazo de like Y, chicos, si todo va bien, entre hoy y mañana seremos 6 millones de suscriptores Así que muchas gracias a todos, de verdad, por apoyarme siempre, cada día Dejad vuestro like, suscribíos, los que no lo estáis Y código elchuches en la tienda de Fortnite Hoy, con Mario y Emilio, jugaremos algo guay Así que este minijuego lo tendréis en el vídeo, ¿vale? Lo tendréis en el código del mapa para que lo juguéis con vuestros amigos Así que, chavales, si queréis seguir viendo este tipo de minijuego, apoyadlo, ¿vale? Así que, nada más, quiero jugar Que empiece la vaina Pues, chavales, estamos aquí en el mapazo Y estamos con Emilio, que ya se está presentando ¡Taleto! Ya le están animando, ya le están animando Y con Mario Mario, ¿tienes este gesto? No Pues nada, chavales, no podemos grabar el vídeo Espero que os haya gustado No, a ver, a ver, a ver Pues bueno, Emilio, se lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? O sea, esto es la torre del loot, Emilio Básicamente, bueno, tú y yo creo que lo hemos grabado, pero esta es la 2.0 Lo que tenemos que hacer es sacar un número con la tarjetita esta Y tenemos que ir a la casilla correspondiente en cada nivel Y nos dará un loot aleatorio ¿El Mario? El Mario elige quién quiere que sea el que le faca tu número ¿Quién quiere que te faca el número? Emilio, obviamente ¿El Emilio? ¡El Emilio! Pues vale, chavales, vamos a empezar Voy a empezar yo porque soy el más guay Mira Hostia, al 0 Voy a ver qué paso yo Venga, ahora tú, Emilio Venga, pero una cosa rápida ¡Eh, Emilio, vamos! ¿Y el Mario? ¡Yo que empezaba con el 0! Yo que ese es el mío Ese es el bueno Vale, cada uno en su posición Empezamos Primer loot Puede ser una trampa o un loot, ¿eh? Venga, así que 3, 2, 1 Bueno, yo tengo arma Solo se puede coger una, ¿eh? No puedes coger luego la siguiente Vale, me ha tocado una mierda, ¿vale? Ya os lo digo Venga, Emilio Eso es lo que me ha tocado ¡Eh! Aquí le ha tocado No, no Esto para el 1 contra 1 es una mierda, ¿eh? A ver, chavales Segunda... No sé cuántas Ahí, la verdad Voy a sacar números ¡Toma! El 10, chavales El 2 Y yo, Emilio, Emilio El 2 Y el para el Mario, el 0 El 0 3, 2 Espérate, espérate Que Mario... Venga, Mario, tú puedes En 3, 2, 1 ¡Vaya mojón! Vale, ya hemos pasado los niveles grises Y ahora empiezan las armas verdes, ¿vale? Vale, Emilio Let's go Siguiente Otra vez el 0, tío ¿Pero qué pasa? El 7 Y para el Mario El 6 Juntito, juntito Vale, primer arma verde Espero que sea una escopeta de corredera, ¿eh? Por favor, Dios santo Tengo un fusil ¡No, Emilio! ¡Ja, ja! Murió Ya tengo la trampa Vale, yo ya tengo un loot Ojito, ¿eh? De mierda, en verdad Venga, va, ¿eh? Quiero sacar mi siguiente arma Un 9, vale Un 7 ¡Adiós, tú! Un 9 ¡Nueve, no! Un 10, va, venga Pues para mí el 9 Para Mario el 10 Y para Emilio el 7 Vamos a ver quién es el que tiene más suerte Ahora voy a abrir esto disparando ¡Es una, es una, es una! ¡Es una, es una! ¡Es una, es una! ¡Es una, es una! ¡Es una, es una! Eh, Mario Vale, Mario ha muerto por segunda vez Mario está consiguiendo un loot de ensueño A mí me ha tocado un fusil de caza Vale, nivel azul ¿Quieres que te saque yo el numerito, Mario y yo? No, yo confío Confío en Emilio Vale, yo un 9 Cero Y para Mario Un 3, venga Un 3 Venga, va, ¿eh? Vale, Carlos ¡No! Joder, aquí la gente ahí flipando Y yo una mierda Vale, ¿eh? Chavales, último nivel azul Vamos a ver si ahora también tenemos suerte Para mí un 5 5 ¿Yo un 0? Cero y 3 Otra vez Otra vez Venga, va, ¿eh? Esto es trapano Eh, no, esto ya es puta broma Va a llegar un momento que hay que dejar armas, ¿no? Sí Habrá un momento en el que tengamos que elegir las armas para cada uno Plan ¿Te podrás elegir tu loot perfecto? ¡Uy, uy, uy! Esto es rosita Aquí es donde ahora Emilio va a empezar a morir porque... Aquí ya, aquí ya Emilio tiene que morir Emilio ha muerto una pena más Ya he muerto, yo ya he muerto, crack Una vez, una pena más, ¿eh? Eso no vale Yo dos Otra vez 5, tío, vale Pues el 5 es imposible que tenga trampa ahora mismo Emilio, saca el número Un 2, un 2, un 2 Lo he visto, lo he visto ¿Qué te ha hecho? Un 8 Eh, que yo, Emilio, ¿en serio te has bugueado? No, no Ah, vale Vamos, ¿eh? Bueno Eh, vengan, esto que... ¡Toda ahí! Emilio murió, ¿eh? Eh, lo que me ha tocado, chaval Lo que me ha tocado es puta broma, ya os lo digo, ¿eh? Vale, va, bro El 0 Venga, venga, el 0 El 0 da buena suerte Vale, venga, va, ¿eh? 0, tú 3, 2, 1 No No, Emilio ¿Quién ha sido eso? Emilio No, Mario, no te cargue el mapa A ver, mirad lo que me ha tocado a mí Mira la lámina arriba Empieza las dos últimas legendarias Os vais a cagar ahora Os vais a cagar ¿Otro 5, tío? Un 5, un 5 Que no te copie 1, 1, 1 ¿Voy con el 5, no? El 5 es el de la buena suerte, chavales 6 No está el 5 Aquí va, ¿eh? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡De 1, vamos! ¡Mira lo que me ha tocado, chavales! ¡No! ¡Hostia! ¡Ha terminado el mapa aquí! ¡Ha terminado! No puede ser ¿Ese va a ser mi loot? ¿Para el resto de los días? Emilio, ¿tú dónde estás? ¡Has muerto otra vez, ¿verdad? ¡Te has quedado sin leer! Te queremos, Emilio Pero vamos a ver el loot de cada uno ¿Vale, chavales? Mira lo que me ha tocado Emilio ¿Estás viendo, no? Bueno, como para no verlo A ver, loot de Emilio Emilio tiene escudo Ojito que tiene escudo, Emilio O sea, y esto, ¿eh? Se me ha caído todo por ahí Fua Y muñeco de nieve, tío Toca huevos Eh, lo de Mario es un despipote, ¿vale? ¡Hostia! Lo de Mario es un despipote Para un 1 contra 1, la verdad Vamos a ver Vamos a jugar uno de tus mapas De 1 contra 1 contra 1 Así que Vamos a ver ¿Quién es el gan... Eres tonto Eres muy tonto Eres muy tonto Vale, chicos Ya estamos aquí Emilio ha creado este increíble mapa Y tenemos que elegir un mapa PvP, Emilio ¿Cuál nos recomienda de todos los que vemos aquí? Este me gusta Para los 3 me gusta ¿Este? ¿El de la gasolinera? Uh, la palmerita ¿Por qué? O este Para querer, ¿eh? Cualqueray Venga, vamos a este Al de la gasolinera Pilla un checkpoint cada uno Yo ya estoy viendo este ¿Aquí hay checkpoint para 3? Sí, ¿no? Sí, sí Ponerse cada uno Esto Y el primero que llega a 5 kills Es el que gana Anda Bien, Mario Emilio Yo voy de suicida Emilio, el escudito Se me ha bugeado aquí ¡No! ¿Qué dices? Pero aquí tengo un arbusto ¿Qué coño? No, el arbusto no te protege contra... Eh... No No, tío Es un kamikaze, chaval Yo voy de suicida Y el Emilio con 200 de vida Aquello que le he metido 55 escopetazos Y no ha muerto Es que... No, no El arbusto no sirve una mier... Carlos, hacemos 5 Eh, eh, eh Vale ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Si me pidas todo el rato No, vamos ¡Qué falso! ¡Qué falso! Si te he reventado ¿Cuántas que lleváis? ¡Vamos! Pero a Arcan no no se le puede tocar con el arbusto Que sí, que sí Que me quedan 30 de vida, Emilio ¡Pum! ¡Hostia, Emilio! El escudo ¡Vamoo! ¡Lo he matado yo! ¡No, no! ¡Y no lo da a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y tú tampoco es, Mario? Ven, ven Yo me suicido ¡No, no! ¡Vamoo! ¡Lo he matado, tío! ¡Lo he matado, tío! Ok, chicos Vamos a hacer otra ronda Porque Mario se ha cabreado Porque me han robado Me han robado, vamos Eh, eh, eh Toque, toque Vale, chavales Pues en 3, 2, 1 ¿Este mapa de qué es, Emilio? Esto es la destrucción masiva Del campo de fútbol Vamos, vamos, eh 3, 2, 1 ¡Ya empieza! Venga, eh El primero que llega a 5 kills En este mapazo No Hostia, Mario Vamos a ver, Carlos ¡Hola! ¡Carlo! ¡No! Y me lo quita Y me lo quita Le he revintado, tío No, no puede ser, tío A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué malo perro, tío Con el eso No, no No se lo puede dar, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, crack, crack Que reaparezco ahí, crack El Mario es un perro El Mario es un perro Luego dice que yo Mario, que reapare... Mario, Mario Luego dice que yo ¡Mario, que reaparezco ahí! ¡Mario, que reaparezco ahí! ¡Uh! ¡Qué guarno es! Pues, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que los mapas de Emilio Están tan guapos Los uno contra uno Así que seguiremos probando Nuevos mapas Así que, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo apoyéis con un pedazo De like Para más minijuegos Así, la torre de loot Un minijuego que os gusta un montón Así que nada más Un saludo Y nos vemos cuando nos vemos, chavales La próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!